Amigos de W Deportes, W Radio, fuerte abrazo, estamos desde la casa del Club América para platicar con Richard Sánchez, mediocampista de las Águilas de la América. Richard, ¿cómo estás? Gracias por estos minutos para W. Muchas gracias, a usted buena invitación y cuando quieran. A ver Richard, vamos a comenzar. Ha sido un torneo muy bueno en lo colectivo, el América Líder General, 38 puntos, la mejor ofensiva del campeonato, una de las mejores defensivas. Pero en lo individual también has tenido un gran torneo, un gran semestre, has recuperado tu nivel, el mejor que has mostrado con el América. ¿Te sientes en tu mejor momento ahora para encarar la liguilla y cómo está el grupo para enfrentar los cuartos de final? Sí, así mismo, me siento muy bien, estoy muy feliz acá en el club. También los jugadores, cada uno siento que está pasando por un mismo momento. La verdad, tratamos de disfrutar cada entrenamiento, cada partido, porque esto pasa así volando. También tenemos el objetivo que es salir campeón, tenemos bien claro eso. Y nada, me siento un Richard Sánchez bien feliz, cómodo, estando en un buen momento y nada, esperemos que consigamos el objetivo. ¿Qué ha cambiado, Richard? Porque hace unos torneos había muchas críticas, muchos comentarios negativos, incluso tú, este mismo torneo, en una conferencia de prensa, te abrías y expresabas que llegaste a recibir amenazas para tu familia, pero no solo contigo. Pasó con Henry Martín, pasó con Diego Valdés, pasó con Sebastián Cáceres, pero ahora, en este torneo, todo ha sido diferente. Todo es positivismo, todo es felicidad en la afición. ¿Qué ha cambiado en la interna del grupo para que esto se refleje en la cancha y en los resultados? Siento que eso es normal en un jugador, también en un club como que estamos en el club más grande, entonces es mucha presión, hay que saber bancarse, aguantarse todo. Es normal que cuando las cosas no van bien, lleguen las críticas, todos entre nosotros nos regrupamos después de lo que pasaba. Entonces, hoy en día estamos pasando por un buen momento, ya pasaron los malos, entonces ya nadie habla de eso, la gente está detrás de nosotros. Pero nosotros tratamos de escuchar siempre las críticas, que eso también nos ayuda a nosotros a ver lo malo que hacemos, pero también llegar hasta una amenaza siento que ya es muy difícil. Lo importante es que ya pasó, que estamos todos bien, estamos felices y nada, esperemos cerrar el año con una copa. ¿Qué tan importante ha sido el Tan Ortiz en este cambio de inercia hacia lo positivo en el América? Porque retrocediendo un poco, cuando llega como interino el torneo pasado, los mete a la liguilla, después desafortunadamente quedan eliminados. Y en ese momento, mucha gente, incluso colegas en la prensa, decían que no era el técnico ideal para el América, que le quedó grande el equipo, que no supo manejar la liguilla. Y luego llega este torneo, líder de la competencia, 12 partidos prácticamente sin perder de cara a lo que es cuartos de final. Entonces el Tano tampoco era tan mal técnico como muchos decían, ¿no? No, la verdad fue muy importante su llegada, porque hoy en día, como ven, cada jugador está pasando por un gran momento. Siento que el Profe nada más necesitaba como tiempo para poder sacarle al jugador lo mejor, ¿no? Y siento que eso se ve hoy en día, solo le faltaba tiempo. La forma de juego nos ayuda mucho a cada jugador futbolísticamente. Entonces, el primer día que él llegó, nosotros le bancamos, él también lo bancó. Entonces, sentimos que él siempre fue uno más de nosotros, que nos da esa confianza que un jugador necesita. ¿Les gustaría que se quede más tiempo el Tano en el equipo? Porque desde afuera se nota que hay un buen ambiente, que hay muchos amigos que se llevan bien. Cuando celebran un gol, todo el mundo se abraza. Me parece que están contentos con él. ¿Les gustaría que se quede más tiempo? Claro, obviamente. Y qué momento y cerrar con un campeonato este año. Estamos pasando por un gran momento, disfrutando cada partido, como dije. Y obviamente todo jugador desea que el técnico no se vaya, que también él, como viene remando de abajo, también consiga un título que es lo que más necesitamos. Hablando de la liguilla, ya pensando en los cuartos de final la siguiente semana, esperando rival, obviamente, el América, ya una vez instalado en la siguiente ronda. El día de ayer, no sé si alcanzaste a escuchar la declaración de futbolista de Cruz Azul, Rodrigo Huescas, un canterano, que mencionaba que ellos quieren al América nuevamente en la liguilla, porque quieren demostrar que lo que pasó en temporada regular, el 7 por 0, no es la realidad entre América y Cruz Azul. ¿Ustedes piensan de esa manera? ¿Les gustaría enfrentar a Cruz Azul para dejar claro que el América en este momento es el favorito y el campeón, bueno, el favorito al título y el equipo a vencer? La verdad, nosotros pensamos de una forma diferente. Nosotros, cada uno sabe que fuera de la cancha no es bueno empezar a hablar, porque cualquier cosa puede llegar a pasar. Estando dentro de la cancha es diferente, entonces ahí uno no puede salir a hablar y opinar. Es estar estando 11-11 y competir. Y ya luego el resultado va a la por sí solo. A ver, ahora sí, hablando de la 14, Richard, tú te has dado cuenta, el apoyo de la afición ha sido impresionante durante este torneo. Incluso a mitad de semana en un partido amistoso contra el Atlante metieron 40 mil personas. Luego, bueno, pues el clima no pudo hacer posible que se disputara el partido. Pero, ¿qué decirle a toda la gente que está esperando la 14 este torneo más que nunca? Porque en caso de no conseguirlo, sería un golpe durísimo para el americanismo. Sí, para nosotros mismos, por todo lo que conseguimos ya. Entonces, es como coronar con algo hermoso y disfrutar con toda la gente que también se merece, porque estando lloviendo, ellos siempre están ahí igual presente. Eso es América, ¿entendés? Entonces, uno siente eso fuera y dentro de la cancha. Y nada, cerrar este año con una copa que seríamos felices todos. Ya por último, Richard, y agradeciéndote estos minutos, ¿por qué este torneo sí va a ser campeón en América? ¿Qué tiene este América que lo hace diferente al resto? ¿Y por qué es el equipo a vencer? ¿Y por qué va a ser campeón? Por la humildad que desde el primer día tuvimos. Siempre desde el primer partido veníamos remando hasta hoy en día y nunca perdimos esa humildad. Sea el rival que sea, nunca salimos a hablar del otro rival. Entonces, nosotros lo demostramos dentro de la cancha y cada uno hace parte de la madre jugando, por eso. Richard, gracias por estos minutos y mucho éxito en la liguilla. Muchísimas gracias.